¡Suscríbete al canal! Es como hacía muchos, muchos años que nos veíamos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pablo? Es increíble la cantidad de nieve que ha caído y el espectáculo que tenemos aquí ahora mismo. Fijaros cómo está la toba, totalmente helada. Imagen que nos vemos asiduamente, la verdad. ¡Fantástico! Vamos a sacar todo el material. ¡Buenos días, amigos! Estamos aquí nuevamente en el corazón de nuestra serranía, aprovechando el invierno tan espectacular que estamos teniendo. Y nos situamos concretamente en la localidad de Tragacete, al norte de la serranía. Nos vamos a dirigir en un comienzo al nacimiento del río Juca, que lo tenemos aquí en el estrecho de Inifirno a unos 4,5 kilómetros. Y si la nieve lo permite, queremos y llevamos idea de subir al Cerro de San Felipe, la cuarta cima más alta de nuestra provincia, con 1.838 metros de altura. Así que, sin más demora, nos lanzamos a la aventura. ¡Seguidnos! Seguimos teniendo unas temperaturas bajo cero tremendas. Hoy ha hecho en Tragacete 12 bajo cero. Y no hay más que ver el río Júcar en su curso alto, ¿cómo está? ¡Seguidnos! Bueno, llegamos a un punto muy bonito de esta ruta, que está a escasa distancia del comienzo, y que es el Molino de la Chorrera. Esto es un salto del río Júcar, que está aquí encima de Tragacete, y que merece la pena una paradita. Fijaros qué bonito está ahí con la nieve y con este sol. Bueno, llegamos a otro de los puntos característicos de esta ruta, que es el Abre de San Blas. Está a unos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio del pueblo. Y aquí se han hecho, tradicionalmente, muchísimos campamentos juveniles. Bueno, aquí tenemos un pequeño monumento en honor a San Blas, el cual da nombre a todo este paraje, y al cual los encomendamos para que nos dé suerte en esta ruta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Llevamos unos 5 kilómetros desde que salimos de la localidad de Tragacete y llegamos ahora a un punto donde se produce una bifurcación. El camino de la izquierda pica la montaña hacia arriba y es el que nos lleva a Cero San Felipe, que nos quedará aproximadamente un par de kilómetros. Y el camino de la derecha es el que nos lleva al nacimiento del río de Jucar, al Estrecho del Infierno, que va por la parte de abajo. Nuestro reto de hoy es subir a Cero San Felipe. Un miembro del grupo va marcando el camino y los otros pues vamos pisando la misma huella, vamos pisando la misma huella para no desgastarnos físicamente. Bueno, llevamos más de media subida. Se está haciendo francamente dura porque nos hundimos bastante y vamos a parar aquí en este mirador natural para que tengas otras vistas del valle tan fantástico en el que nos estamos moviendo. Mirad. La impresionante belleza de la Salanía de Cuenca. Nuestro tesoro. Música Música No te remitas tanto, ¿vale? Si estamos ya a punto de llegar al alto, ¿vale? Al primer alto, luego tenemos que tirar a la derecha Vamos, Juanma, ¿cómo está abriendo camino? Menos mal que hemos almorzado panceta Si no... Tenemos grasa en la reserva ¡Ojito! Unos de aquí para bajar, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vamos, chavales! Estamos a punto de coronar el collado y podemos decir que esta es la parte más dura de la ascensión Ahora vamos a entrar en la cara sur y ahí confiemos en que el sol haya derretido más nieve ¡Venga, al último esfuerzo, ¿va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Terminamos de coronar este collado Se nos ha hecho la subida bastante dura no lleva raquetas porque te hundes mucho sobre todo en la parte final y estamos a unos 900 metros de la cima de Cero San Felipe Ahora mismo estamos a unos 1630 metros y tenemos que llegar a 1838 Así es que continuamos en aquella dirección ¡Venga, tigre! Bueno, fijaros aquí hasta la rodilla en este último tramo estamos yendo ya a gatas ¿Cómo va, Plase? Literalmente a gatas Así que no sé, estamos ya arriba casi pero Bueno Mirad que maravilla Mirad que maravilla Bueno amigos, ahora sí que sí estamos ya aquí en todo lo alto del cerro de San Felipe fijaros que vistas tan increíbles en una mañana ahí fría de invierno con todo el valle de Tragacete lleno de nieve en las proximidades del nacimiento del río Júcar y del río Cuervo fantástica ascensión dura pero bellísima voy a ir con los compañeros al punto G de Sico bien chavales, bien venga como diría Gran Calleja reto conseguido reto conseguido procre econo fin mashatin i de Bueno amigos, aquí desde la cima de Cero San Felipe, despedimos esta nueva aventura y esperemos que disfrutéis con ella. ¡Un saludo! ¿El material? Llevamos unos 5 kilómetros recortas. Bueno. ¡Suscríbete al canal!